Hermanos, hermanos, muy buenos días. Lunes 12 de junio hemos celebrado el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo que circulan por tus venas, que está dentro de ti el alimento diario, la provisión de Dios, el pan de cada día. Danos hoy el pan nuestro. Jesucristo el Señor, que baje la bondad del Señor y haga hoy prósperas las obras de tus manos. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Al farero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales, con bocas a los pájaros, a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De mañana te busco, hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta. De los profundos ríos de la vida. El árbol toma cuerpo, y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa, se espesa la abundancia del mundo a mediodía. Y estás de corazón, en cada cosa. No hay brisa, si no alientas, monte, si no estás dentro. Mi soledad en que no te hagas fuerte, todo es presencia y gracia, vivir es este encuentro. Tú por la luz, el hombre por la muerte, que se acabe el pecado. Mira, mira, que es desdecirte, dejar tanta hermosura en tanta guerra. El hombre no te obligue, Señor, arrepentirte, de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén. Fija tus ojos en este verso. Vivir es este encuentro. Tu vida es este encuentro entre Dios y tú. Entre el corazón de Dios y tu corazón. Al unirse, esto es la voluntad divina unida a la voluntad humana, al unirse las dos voluntades, ahora el árbol toma cuerpo. El árbol de la vida. Mira la cruz. Y por el costado abierto, la sangre de Cristo, eucaristía, el agua, el bautismo, el Señor corre por tus venas. Dentro de ti. Y ahora, toda la creación, toda, es presencia y gracia. Todo lo que vives, todo lo que eres, es presencia y gracia. Es don. Es don de Dios. Dios, el que es alfarero, alfarero del hombre, es tú alfarero. Y el barro no se revela, nunca se revela contra el alfarero. Acepta la obra que él quiere dar, la forma que quiere darte, así duela, porque saldrá la obra más bella. Tú eres la obra más bella de sus manos. Que se acabe el pecado, Señor. Que este encuentro sea cada vez más vivo. Porque es desdecirte dejar tanta hermosura, tanta, en tanta desolación y guerra. Hoy pedimos con toda el alma, hermanos míos. Y por eso rezamos y evangelizamos. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Que tu corazón hoy quiera ver al Señor, su rostro. Grítale desde el fondo de tu alma, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Con el Salmo 41. Que se acreciente este deseo en ti y en mí, todos los días. Y hoy, hoy, que es el único día que tenemos para vivir. Hoy. Mañana no ha llegado, ayer ya pasó. Hoy. Hoy es el día de la salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le ha dicho Jesús al buen ladrón. Como busca la sierva, corrientes de agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día. Mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos. Y mi alma desfallece de tristeza. ¿Cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios? Entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo. Desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día, el Señor me hará misericordia. De noche, cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía. ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Hermano mío, hermana, ten ánimo, sé valiente. Espera en el Señor, confía en Él. Volverás a alabarlo. Esta tribulación tiene sentido. Esta enfermedad significa algo muy fuerte y muy importante en tu vida. Te abrirá los ojos. Este dolor que estás viviendo será para glorificar a Dios en tu vida y en los que rodean tu existencia. Clámale desde el profundo, lo profundo del alma. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Así con el cántico del Sirácida en el capítulo 36, versículo 1. Sálvanos, Dios del Universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos. Exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad. Y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Siente hoy que tu corazón está lleno de la gloria del Señor. Es la Trinidad que habita en ti. Y piensa, por favor, en la meditación de hoy, en el transcurrir del día. Dentro de ti está la Trinidad. Entonces, ¿qué haces con tus manos? Es la Trinidad que actúa. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué palabras van a salir? Si de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo vas a mirar hoy? ¿Cómo será tu mirada? Y tus pensamientos. Si es la Trinidad. Que corre, que actúa, que piensa en ti. Es la sangre de Cristo. Por la Eucaristía. Cuerpo y sangre. Que corren dentro de ti. Eres presencia viva de Cristo. Donde vas a estar hoy. Por eso dile con fuerza en tu corazón. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Y con el Salmo 18, que tu alma grite en alabanza. Porque este día es maravilloso. Es maravilloso. El primer milagro. Abrir los ojos. Abrir los ojos. Los milagros que hemos visto en esta historia, en esta tierra, en esta semana. Los milagros que verás hoy. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día, le pasa el mensaje. La noche a la noche, se lo murmura. Sin que hablen. Sin que pronuncien. Sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe, su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo. Y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Escucha del profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque tu nombre fue pronunciado sobre mí. Señor Dios de los ejércitos. Sabes que tu nombre ha sido pronunciado por el mismo Señor porque Él te llama por su nombre. Conoce a las ovejas por su nombre. Y te llama. Así como Jesús dijo, recuerdas en la resurrección, María. Y María lo reconoció, Maestro, cuando le dijo su nombre. Porque tu vida ya es un milagro. Tu vida hoy reconoce este milagro del amor y únelo al milagro de la Eucaristía. Aquí en Colombia, una niña de 13 y luego los jovencitos hasta un niño de un solo añito. Antes de cumplir el añito, cumplió el añito, caídos en una avioneta, perdidos en la selva. Y allí ves la mano de Dios y por eso la operación búsqueda terminó llamándose operación milagro. Porque el Señor no abandona su obra. La obra de sus manos la tiene y cada uno tiene su historia. ¿Qué historia tendrá cada uno de estos niños en las manos de Dios? Por eso aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Demos gracias a nuestro Salvador, queridos hermanos, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes en el bautismo. Profetas, reyes y sacerdotes. Y digámosle, consérvanos, Señor, en tu servicio. Hoy, hoy, amar y servir, hermanos míos. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Que seamos hoy hostia viva, agradable al Padre. Ofrenda permanente. Nuestras acciones como incienso ante su presencia. En alabanza, consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo. Comprensión, bondad, amabilidad. Toma conciencia de esto. Hoy vas a vivirlo. Comprensión, bondad, amabilidad. Con el auxilio del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día. Y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. La fe ilumina tu día. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Logras ver tu historia con los ojos de la fe. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Y descubrir el bien que el amor de Dios colocó en el otro que vas a encontrar hoy, en todos los que te van a rodear. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Mira al Santo Padre, el Papa Francisco. Ayúdalo en su salud. Bendícelo. A nuestros obispos, en sus diócesis y arquidiócesis. A nosotros, sacerdotes. Danos la alegría de entregar nuestra vida por nuestras ovejas. A nuestros religiosos y religiosas, diáconos, todos los laicos. Viviendo todos los días en santidad y justicia, en su presencia. En tu presencia, Señor, todos nuestros días. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Y pídele a Dios lo que necesitas hoy. Vamos a rezar por ti. Todo este ejército rezando por ti. Y con mucho amor recemos por nuestros hermanos, los unos por los otros. Los consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos, hijos de Dios, nuestro Padre, digamos confiadamente, Padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día. Danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado. Sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué frase, qué verso, qué palabra se quedó en tu corazón? ¿Cómo te ha ayudado la oración de esta mañana para vivir toda esta jornada? Lo compartimos en el lugar de los comentarios. No olvides el dedito arriba. Llegaremos a tantos que necesitan. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz, en alegría, en gozo. Él es vigor, origen, meta. Vivir es este encuentro. Hermanos de María. Gracias, Madre, por tu presencia. Tú nos llevas a Jesús. Dile gracias, gracias, Madre, por tu silencio. Tú iluminas nuestra fe. La fe que iluminará este día. ¡Feliz día para todos, hermanos! Adiós. Lm